Tenemos muy buen olfato, como el perro y el gato. Bueno, ya sabéis que este programa está abierto a todos. Somos una familia grande, verdaderamente curiosa. Cada uno nos dedicamos a lo que podemos o a lo que nos gusta. Y tenemos con nosotros hoy a nuestro querido pastor de Jerez. Eduardo, buenas tardes, señor. Buenas tardes, don Carlos. ¿Cómo está usted? Pues encantado de recibirte en tu casa, tío. ¿Por qué está en tu casa? Pues sí, la siento como tal. Oye, ¿qué tal va la vida desde que nos charlamos aquí en directo? ¿Qué tal va el campo? ¿Qué tal van las ovejas, las cabras, el sol, el otoño que se nos viene encima, tío? Muy bien, muy bien. Tenemos ahora bastante comida porque tenemos rastro de pipa de girasol, rastrojo, rastrojo de trigo, rastrojo de garbanzo, que ya le mandé a ver a esta mañana un vídeo. Sí. Que tenemos un rastrojo de garbanzo que este año, como no ha llovido, como tenía que llover, los garbanzos han creado las matas muy pequeñas y la cosechadora ha tirado muchos garbanzos solo. Y entonces a nosotros nos ha venido de puta madre. Hombre, nos ha jodido. No están comiendo solo el resto porque el rastrojo, para que nos entienda la gente, es lo que queda de la planta después de ser cosechada. O sea, digamos que serían los restos, ¿no? Sí. Ha quedado bastante rastrojo y bastante grano. Joder, qué suerte, macho. Se van a poner con los garbanzos bien de proteína, ¿eh? Pues sí. Madre mía. Ya después le pondré la pringadita para que se pongan tifas. Pero eso ya le montas un cocido montañés y ya se ponen los bichos dando palmas con las orejas. Y se ponen ellas que no vean. Y van a criar los corderos de la foto que le mandé a... Foto, no... Vídeos. Vídeos que le mandé a vea. Los corderos guapísimos que nos están naciendo. Buenísimos. Qué guay. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Y cómo estás notando ya el clima? Porque una de las cosas que a mí más me sorprende de la gente que trabajáis en el campo, en el pastoreo, es que sois... Vamos a ver, o sea, nuestros compañeros de meteorología... Somos un termómetro. Vosotros sabéis perfectamente. Yo creo que tú llamas a los compañeros de Antena 3 para decirles cómo va a ir el tiempo, tío, sinceramente. A tanto no llego, pero que te digo yo, tío, una cosa. O sea, que yo cada día que me levanto y cada año que voy pasando, mi padre me dio muchas señales del tiempo y cómo se podría predecir el clima y todas esas cosas, y eso lo he perdido. Esto está cambiando, pero totalmente, ¿eh? A 150%. O sea, que tú te estás dando cuenta de que está cambiando el tiempo, de que no es como siempre. Totalmente, totalmente. Y en qué lo estás notando, por ejemplo, el tema de horas de luz, el tema de cambios de temperatura, cuando antes hacía frío, ahora hace más calor... Por ejemplo, mira, una cosa que me dio mi padre hace ya muchísimos años, cuando ya se acercaba este tiempo en el otoño, que ya se supone que debería empezarse aquí en esta zona nuestra a acercarse la lluvia, y eso. Pues entonces, pues, tú levantabas una piedra y si había humedad debajo de esa piedra, en una semana, semana y pico, seguro que llovía. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Esto me parece acojonante, de verdad. O sea, si la piedra debajo de una piedra había una humedad o cierta humedad, es que en breve iban a llegar las lluvias. Se notaba, se notaba, se notaba la humedad, se notaba la humedad, y mucho el grillo, que el grillo busca la humedad, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces, una piedra que tú levantes y haya grillo debajo, están buscando la humedad y ya se acerca la lluvia, ¿seguro? Qué fuerte, tío. Me encanta, me encanta. Aunque parezca una tontería... Voy a llamar a Brasero un día y os voy a poner en contacto. Ya no es, pero ahora, antes era así. Sí, no, no, pero escucha, que eso, los cambios se van a ir produciendo, eso es indiscutible. Pero yo lo que flipaba siempre, cuando estaba en Galicia de pequeño, pues los pastores, que yo me iba muchas veces con ellos, y te lo he dicho ya muy buena vez. Los pastores son, los pastores son... Ya ha entrado Gaditano, que ha ido por café, y mira la que me está liando, tío. No, y viene el otro de Aré, que le acopla. Claro, se sube al carro. Hombre, claro. Pero escucha, que a mí me dejaba flipado... No sé, Gaditano, bueno. Escúchame, que cuando salía yo al campo, cuando trabajaba en Leche Pascual, y cuando estaba en Galicia, yo flipaba con determinada gente del campo, pues como es tu caso, que es que no fallaban, tío. O sea, un día totalmente claro, un sol, un calor de la leche, tío. Como un gallo de Portugal. Y de repente... Pasaba al lado de alguno y me decía, pues va a caer esta tarde a eso de las seis una tormenta que vas a ver tú. Y digo, pero qué tormenta va a caer a las seis si hace un sol que se están quemando los pájaros. ¿Cómo sabéis eso? Mi padre... Otra cosa que decía mi padre, decía... Candilazo al atardecer, agua al amanecer. Eso era una cosa que no fallaba. Y ahora es imposible. Ahora tradúcenos los candilazos que... ¿Tú te acuerdas? Tú, no sé si habéis visto por la tarde, se ve el sol así transpuesto por las nubes. Sí. Y parece como una candela. Como si fuera una candela... Ah, cuando está muy enrojecido el sol entre las nubes. Vale, vale. Ese es el candelazo. Que te escandila. Candilazo al atardecer, agua al amanecer. Toma, mira. Eso me lo decía mi padre siempre. Y ya es imposible de acertar con eso, te lo juro. Es que es totalmente imposible. O sea, que ahora eso ya con el cambio que se está produciendo, no sucede eso ahora. No, no, no. En ninguno. En ninguno. Puedes estar un día de casualidad porque le de por caer. Pero es casi imposible de que eso pase. Ya hoy en día. Pero bueno. Bueno, pues ya sabes que nos apetece hablar contigo de vez en cuando y pues esta es tu casa. Y además que nos sube la audiencia. Eduardo, Guillo. Acabo de mirar esto todo el mundo. Eduardo, Eduardo. Eduardo. Diciendo, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Oye, ¿qué tiempo nos queda? Cuéntanos algo, Edu, que tú quieres contarnos. Pero ve qué tiempo nos queda. A ver, tú tíralo ahí a ver si nos cabe. Tengo que ir para largo. Sí, ¿qué es lo que nos quiere contar? A mí me han soplado una cosa, Bea, ahora mismo, que es que, ¿sabes qué pasa? Que es que cuando arreglan algo aquí en Onda Cero para arreglar los cascos, yo ahora sí la oigo, pero la oigo con un ruido de fondo que cada vez que me habla es como... Oigo eso de fondo, entonces es un poco desagradable. Pero sí que me ha dicho que tienes un nuevo perrito y que quieres que le pongamos el nombre entre todos. Sí, eso quiero. A ver si entre todos le ponemos... Tengo una machincita. Sí, hoy. Le llamo... La estoy llamando durante dos días que llevo con ella. Sí. Que ya la tengo desparacitada e inoculada de... Su vacunica y todo lo que haya que hacerle. De parvo y todo eso. Y le llamo sin nombre. O sea... Llevo dos otros días llamándolo sin nombre. Pues este es el momento. Tienes unas cornetas o algo ahí importante, Zamorano, si lo tienes bien. ¿Se abre el concurso? No, no, no. El concurso no. Esto es una acción popular desde como el perro y el gato para ponerle nombre a la mastincita de nuestro amigo Eduardo. Pero lo daremos la semana que viene. Durante esta semana podéis ir mandándonos vuestros nombres. Vamos a poner la foto. Exacto. Y vosotros, cada uno, y el que salga premiado, el que más me gusta tenga, pues ese nombre le ponemos. Pero que sea bonito, ¿no? Eduardo, no me vaya mal. Es un nombre que yo quiero, si fuera un nombre camperito. Ah, campero, que tenga que ver con el monte, con la hierba, que tenga que ver con la naturaleza. Con el campo, con el campo. O sea, a lo mejor que le llamen Margarita. Amapola. Jara. Bueno, vamos. Jaramago. Jara es muy bonito. Jaramago también está bien. Le decimos Jaramaga, por ejemplo. Pues ya lo sabéis, queridos amigos que nos estáis escuchando. Estamos buscándole un nombre bonito a la mastincita de nuestro querido pastor Eduardo. Esto durante toda la semana, pues lo vamos haciendo en las redes sociales y ya ponemos la foto. La foto la tenemos de la mastincita. Sí, ya está subiéndose. Sí, ya le mandé a ver. Le he mandado también un vídeo con mi dama, que se ha puesto celosa. Sí. Mi damita, mi... Ay, ¿qué rosa? Una chihuahua. Ay, la chihuahua, por Dios, que se ha puesto celosa de la mastina. Y se las quería comer. Pues como se enfaden entre las dos. Hombre, pues dile... Sin maracatón y sin nada. Dile a la chihuahua que tenga un poquito de prudencia, porque cuando vaya creciendo la mastina se le queda entre dos muelas. Como le tengo un tortado nuevo, puede ver las estrellitas de colores. Ya ves tú. Oye, y por cierto, también me dice aquí un pajarito de los que tenemos aquí por el programa que ha sido hace poco tu cumple, ¿no? Sí. Pues oye, ¿cuántos años? El 1 de septiembre cumplí 52 tacos. 52, pues... Eduardo Feliz, Eduardo Feliz. Te desean tus amigos de Parchís, no te jodas. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ya me va... Bueno, pillarme no me vas a pillar, porque yo tengo 57, pero tenemos ahí una edad muy cercana, ¿eh? Machote. Estamos parecidos. Oye, Eduardo, que besos para ti, besos para tu familia, que sabes que se os quiere mucho y que gracias por charlar. Mira, ¿puedo tirar una última que las tengo aquí apuntar? Puedes tirar lo que te dé la gana, tío. A ver qué tiene, a ver qué tiene por ahí. Tú eres el jefe ahora mismo. Lo que hablabas ahí de los sentimientos de los animales... Sí. Yo te aseguro a ti que tienen sentimientos. Mira, resulta de que antes de ayer me parió una borrega que era primeriza y normalmente las primerizas tiran detrás de... Cuando va la piara... ¿A qué le llamamos piara? Al grupo, ¿no? A una piara o a él. Sí. Cuando tira la piara para adelante, a lo mejor ha parido y tira para adelante y siempre busca la piara. Y lo último que busca es el cordillillo que ha parido. ¿Sabes? Pues bueno, resulta de que se quedó por la noche, era ya de noche, se quedó el cordillillo en el campo. Sí. Y yo no lo vi, la verdad. Te lo juro que no lo vi. Pero por la mañana lo primero que hizo esa animada, tal como llegaron a... tal como llegaron a... la oveja de Arcareo, ella se apartó sola y... se fue derecha, derecha, derecha a buscar... ¿A buscar a su cría? Hombre. A su cría. Así son las madres. Es un sentimiento, creo yo. Hombre, no, vamos. A ver, la gente puede decir que eso es un instinto innato, pero eso también... Los instintos también tienen expresión de sentimientos. Sin duda, ¿eh? Que yo ya lo sabes. Yo ya lo sabes, Eduardo, que yo, vamos, estoy contigo totalmente. ¿Los animales tienen sentimientos? Sí. ¿Que son exactamente todos los sentimientos que tienen iguales a los del hombre? No. Ni falta que les hace. Que no tenemos que estar comparando cosas. Una mosca tiene sentimientos, pues tendrá los suyos. Ellos tienen la suya y nosotros tenemos la noche. Exactamente, pero ya está. Eduardo. Pero también se puede mezclar, Carlos, porque resulta de que cuando murió mi padre, sí. Yo estaba en... Tengo un campito que tengo ahí en una barriada junto a la mía. Sí. Y tenía... Cuando empezaba con mis cabritas y las últimas cabras que dejó el difunto de mi padre. Sí. Y tenía mi... mi perrito, el maestro, que ya había visto, ya, pobre. Pero entonces era cachorro. Oye, y... Escúchame, yo estaba con la pena, yo llegaba allí al campo y tal como llegaba al campo, se me caían dos lacrimones como... como dos limones de grande. Normal. Y el animal me lo notaba allí y se me... se me ponía a los pies y me hacía... notaba el sentimiento que yo tenía. Hombre, eso está más claro que el agua, tío. Y el que no quiera verlo y el que no quiera entenderlo. Que diga que los animales no tienen sentimientos, el que no tiene sentimientos ni tiene vergüenza es el que lo diga. ¡Ole! ¡Ole, Eduardo! Oye, Bonico, que te tenemos que dejar que dale besos a toda la familia y patitos los abrazos del mundo. Y a todas las borregas, ¿eh? Un besito a cada una de parte nuestra. Se lo haré. Adiós, Eduardo. Un abrazo grande, grande, grande. Adiós, gordo, gordo, gordo. Y os espero por aquí, por favor. Hombre, tan pronto podamos sabes que queremos visitarlo, ¿sabes? Un abrazo bonito. Adiós, guapo, adiós.